Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarles que tenemos un mega sorteo en el canal Donde estamos regalando un iPhone X, un iPad Pro, maquillaje, mochilas Y de todo, pues hoy les tengo el Draw My Life Nací el 28 de marzo en La Habana, Cuba Y dice mi mamá que tenía unos ojos azules hermosos Caminé a los 9 meses Yo estaba en mi corral, era de mallitas Me impulsé, lo tumbé y salí caminando Todos se quedaron Podía jugar sola por horas Y hasta me quedaba dormida arriba de mis juguetes Con mi pamper y todo puesto Era muy apegada a mis dos abuelas Ellas siempre me consentían Y nunca me decían que no a nada Mis padres tomaron la decisión de viajar a los Estados Unidos Cuando yo era chiquitica Y de ese día no recuerdo mucho Siempre me gustó el canto, el baile Y todo lo que tuviera que ver con actuar Y me ponían en muchas clases Pero en las clases no prestaba atención Y me ponía a jugar A seguir a las moscas cuando pasaban Así que mi mamá tomó la decisión de sacarme de las clases De las clases de artistaje Como ella le decía A los 10 años me enamoré por primera vez Para mí era el chico más lindo de la escuela Para mi suerte nos hicimos amigos Pero no cualquier amigo Era mi mejor amigo del mundo mundial Y él no sabía que yo vivía perdida enamorada de él Él me contaba de las chicas que él veía bonitas Y de las noviecitas que tenía Pero yo, inteligente Decidí darle un apodo Y así podía hablar de él Con él Sin que él se pudiera dar cuenta Que estaba hablando de él ¡Ja, ja! ¡Qué loquita yo estaba! Solo mis amiguitas Janice y Dagmara Sabían de quién yo hablaba El tiempo pasó y pasó Y bueno, por cuestiones de la vida Ya nos distanciamos Mi primer perro se llamó Beethoven Y me lo compró mi papá Un día que veníamos en el carro Y lo estaban vendiendo en la calle Yo lo amé desde que lo vi Con sus orejotas súper grandes Aunque era pequeño de cuerpo Después de 6 meses Beethoven era tan grande Que cuando se paraba Era el doble mío Mi amor por la moda Y por toda la pacotilla Nace gracias a mi papá Todos los fines de semana Me llevaba a una tienda Y él me vestía Con la ropa del maniquí Yo era tan flaquita Que la ropa del maniquí Me quedaba perfecta Papi siempre me decía Lo que se estaba llevando Y lo que estaba en tendencia Mami decía Que papi era El que se encargaba De vestir a toda la familia Conocí a un grupo de amigas Que aún conservo Cuando estaba en Mirosco Creo que son de esas amigas Que cuando estemos viejas Aún seguiremos juntas Tuve una fiesta de 15 años Hermosa Mis padres me regalaron Mi primer carro ahí Un bello Mercedes Ben Blanco Chiquitito Que era para mí Un auto de Barbies En la escuela Me iba bien Y decidí Con una de mis amigas Apuntarnos al equipo de soccer Y para mi sorpresa No se me dio mal Como era tan flaquita Y pequeña Tenía que defenderme Así que siempre arañaba A las que venían a empujarme Siempre me sacaban tarjetas Y me sentaban por eso Pero al menos No moría aplastada Así que comencé la uni Y con la uni vino también el amor Conocí a un chico Por una de las que era Mi mejor amiga Y bueno Fue un noviazgo Con altas y bajas En el cual Cometí muchos Muchos errores Que ahora Mirando atrás Veo que fue Mi escuela en el amor Después de llorar muchísimo La ruptura Y llorar tanto Que mis huesitos Me dolían Pues le puse todo el empeño Para terminar mi carrera De criminología Que la terminé En 3 años Y no en 4 Como era lo normal En ese tiempo Que salí de la universidad Tuve una oportunidad Increíble Y es que bailando En uno de mis cumpleaños Una persona muy importante Me vio Y a la semana Me llamó Un amigo de la familia Diciéndome Que querían que fuera A una audición Para ser parte Del equipo de Julio Iglesias Yo me quedé como ¿What? Recuerdo como hoy Ese día Llegué a la dirección Que me habían dado Toqué la puerta Y adivinen Quién abrió la puerta Julio Iglesias Con su esposa Miranda Y me dijeron Pasa guapa Hice mi audición Y pues pasé ¡Woohoo! Fue la primera vez Que por mi talento Ganaba dinero Y sí Es verdad Que económicamente No lo necesitaba Pero nada se compara Al sentimiento De obtener algo Por ti mismo Y cumplir un sueño Pasé un tiempo increíble Estuve en escenarios Hermosos Con públicos De hasta 80.000 personas Mi padre Siempre me decía Recuerda que no serás Linda y joven Toda la vida Y me di cuenta Que tenía que volver A la escuela Y dejar mi vida De artistaje Pero por un tiempo Estando en un verano En mi casa de Punta Cana Conocí a una muchacha Que estaba estudiando Odontología Y me pasé El día con ella Y me contó De su carrera Y quedé como ¡Wow! Eso suena interesante A la semana Fui a ver la escuela Y quedé enamorada Empecé mis papeles Y me matriculé En mi carrera Conocí a unas amigas Increíbles Y éramos tan Pero tan intensas Que terminaron Poniéndonos de apodo Las intensas Éramos inseparables Y el problema de una Era el problema De todas Estuvieron en todas Conmigo Por mis problemas De chicos Por mis alegrías Y por mis triunfos Un día comiendo Lunch en la uni Una amiga me dijo ¿Sabes que llegó Un chico cubanoamericano Como tú a la uni? Y le dije No, no sabía Pues anda por ahí Y es súper guapo Pues pasó el tiempo Y pasó Y en verdad Nunca vi a este chico Cubanoamericano Súper guapo En octubre Fui a una fiesta De disfraces Y con unas compañeras Decidimos ir vestidas De ángeles De Victoria's Secret Yo era el ángel rosado Y cuando llegamos A la fiesta Me choqué Con un chico Y desde que lo vi Dije Este es el muchacho Cubanoamericano guapo Le dije Hola Soy Camila Con tremenda sonrisota Y él me contestó Ah, hola Y se viró Y se fue Con un grupo de chicas Y yo me quedé como ¿Qué? Pues así pasó Y al mes Me llegó un mensaje de texto Hola Me dieron tu número Soy Juan Carlos Empezamos a hablar por texto Pero eran las conversaciones Más aburridas del mundo Siempre me hablaba de su perro Un día me vi en la cafetería De la escuela Y me dijo Oye ¿Estás buscando novio? Y para su sorpresa Le dije Sí Desde ese día Ya los mensajes de texto Empezaron a cambiar Y se pusieron más interesantes Mi Puchi llegó a mi vida Cuando ya no pensaba En volver a enamorarme Y había perdido por completo Mi ilusión de encontrar Mi príncipe azul Puchi fue quitándole Poco a poco Los trocitos de hielo A mi corazón Llevándome de la mano Y enseñándome a amar Y a creer de nuevo En el amor Pero no en cualquier amor En el amor verdadero En el que puedes ver tu amor reflejado en los ojos del otro En el que un abrazo de esa persona Te hace sentir la persona más completa y feliz del mundo En el que cada beso es como un beso de película de Hollywood Nos hicimos novios unos tres meses después Y fue tan lindo Puchi se arrodilló con flores Y un bracelet de Pandora Que tenía nuestras iniciales Juntos recorrimos toda la República Dominicana Ya que ahí era que estudiábamos Me encantaba ese espíritu aventurero que teníamos Bueno, todavía tenemos Eran las 10 de la noche Y nos mirábamos Y ya no teníamos ni que decirnos nada Porque sabíamos lo que el otro estaba pensando Hacemos una mochila y nos vamos por ahí En un segundo teníamos listas las maletas Arrancábamos el carro y sin destino Tiempo después me pidió ser su esposa Y lo hizo de la manera más romántica del mundo Pero esa historia es muy 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 larga Así que lo dejo para un story time Llegó la hora de graduarme de la universidad Y me gradué con honores Con mis mejores amigas Con mi familia Y mi Puchi a mi lado Nos fuimos de Luna de Miel A Bora Bora Un lugar paradisiaco y hermoso El Puchi y yo la pasamos genial Y hasta nos íbamos a volver a cazar en Bora Bora Con las tradiciones taitanas Yo vestida con las matas y las flores Pero adivinen qué La noche antes me puse enferma Y me la pasé vomitando Pero en resumida Fue una Luna de Miel perfecta Nuestro primer año como esposos Fue increíble Puchi y yo viajamos muchísimo México, Aruba, Dubai, Bahamas, Austria, España, Francia, Italia, Bélgica Llegó nuestro primer aniversario Y Puchi me regaló una perrita hermosa Que le pusimos Matilda Llegó para hacerle compañía a Bruno Pero desgraciadamente Matilda se la vendieron enferma a Puchi Con el parvovirus Y en 10 días se murió Fueron unas semanas muy muy tristes Recuerdo que lloraba tanto Que el llanto me vestía Y me quedaba dormida Pero como una pareja fuerte que somos Lo superamos Y aún extrañamos muchísimo a Matilda Pero sabemos que ella está allá arriba En el paraíso de los perritos Cuidando a su hermanito Bruno Y a nosotros Puchi y yo nos graduamos de odontólogos Y regresamos a casa A Miami Llegó el momento de que Puchi y yo Reanudáramos los estudios Y nos esforzáramos mucho, mucho, mucho Y sacáramos nuestros exámenes Para poder sacar nuestra licencia En los Estados Unidos Durante la espera para poder entrar a un programa Tenía bastante tiempo Y el que era mi estilista en ese momento Me propuso que abriera mi cuenta de Instagram Nunca, nunca antes Me había gustado las redes sociales Es más Era de las que decía en la universidad Quiero ser la única persona en el mundo Que pueda decir que nunca tuvo Facebook Pero soy de las personas Que cuando comienza algo Aunque sea lo más mínimo Le pongo todo de mí Y bueno, me esforzaba muchísimo, muchísimo En mis fotos Y con la dirección de mi estilista Cada foto me quedaba mejor Muchas personas del medio de República Dominicana Me apoyaron también Y publicaban mis fotos Y así me daba a conocer Un día mirando YouTube Le dije a Puchi Quiero hacer YouTube también Y bueno Puchi desde el primer día me apoyó Y los dos juntos Empezamos a estudiar sobre cámaras Sobre edición Sobre luces Temas interesantes Recuerdo mi primer video Como si fuera hoy Puchi y yo No nos sentíamos preparados Para hacer la producción solos Así que unos amigos Que sí saben de la materia Nos ayudaron Así poco a poco Le cogimos el piso Y los videos Iban quedando mejor Probamos a varias personas Para que me grabaran Y editaran mis videos Así Puchi Iba aprendiendo también Hasta que ya Él se sentía cómodo Y lo empezamos a hacer Todo él y yo Mis primeros videos No tenían casi nada de vista Y mis suscriptores No crecían A veces decían Wow ¿Qué estoy haciendo mal? Porque mis videos No gustan A cada video Le entregaba Mi 100% Desde mis maquillajes Mi peinado Trataba de dar Lo mejor de mí Pero igual No veía frutos Y aunque sí me frustraba Todos los domingos Le decía a Puchi ¿A qué hora vamos a filmar? No dejaba que eso Me tumbara Así fueron pasando Los días Que se convirtieron En meses Hasta que justamente 6 meses después De haber colgado Mi primer video A YouTube Llegó el momento El video Que se hizo viral Nunca Pero nunca Pensé Que el video Mostrando los autos De mi casa Iba a ser el video Que me iba a dar a conocer Y hacer crecer Les comento Un poquito Sobre este video Antes de que saliera El que fue El video Que me dio a conocer Ese mismo video Se había filmado 4 veces antes Y siempre ponía Un pero No sé No quiero ponerlo ahora No me gusta No me gusta el color Me decidí Y filmamos el video Una cuarta vez Y lo soltamos Recuerdo que los números Subían y subían Y yo estaba como ¿What? Y así Después de ese video Cada video que subía Le iba bien Me empezaron a llamar De diferentes compañías Canales de televisión Y hasta revistas No podía creer Que al fin El momento que tanto Estaba esperando Estaba aquí Y todo mi esfuerzo Y empeño Estaba dando frutos Aunque no lo crean A mí las cosas Siempre se me han dificultado Ya que aunque ustedes Piensen lo contrario El hecho de que Tengo una vida cómoda Y que quizás Financieramente No tenga problemas Eso hace que las personas A mi alrededor Piensen que yo No tengo sueños propios O que no tengo derecho A cumplirlos Ya que me dicen ¿Para qué quieres hacer YouTube? ¿Y tú tienes dinero? ¿Pero con qué derechos Se creen para decirme Que porque tengo dinero No puedo hacer algo? Solo porque mi familia Esté en una posición económica Diferente a la de ellos No significa Que yo no pueda tener Mis sueños propios Que yo no pueda hacer algo por mí Pero bueno Ustedes, mis seguidores Me acogieron Y me protegieron Desde el primer momento Y sí Tenía comentarios feos Pero ustedes Mis fieles camilovers Eran más Mucho más Así que decidí Empezar a poner Tres videos a la semana Y los recibieron Con mucho, mucho amor Y fue para mí Una manera de agradecerles Por tanto amor Actualmente Pushy y yo vivimos en Boston Donde estamos terminando Un programa de dentista Seguimos nuestra rutina De filmar Y de crear contenido Para ustedes Y ahora sí, mis amores Hemos llegado al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un majá Espero hayan disfrutado De este videíto Déjenme sus comentarios Allá abajo Y no te vayas Sin antes darme un Camilay Los quiero Los adoro Los amo Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!